La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, vos ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos Donde tratamos de mostrarte cómo hacen, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos Que lo hacen bien y que lo hacen mal también Bueno, una semana con la buena noticia Después de varios programas de La Hora de Maquiavelo Que por lo menos el dólar se estabilizó Y que parece que esta etapa de esta crisis pasó Y que el gobierno finalmente logró calmar a los mercados Lo cual es una muy buena noticia Por supuesto, la solución es como siempre en Argentina La crisis de financiamiento del Estado El déficit fiscal crónico que tiene la Argentina Con su inflación crónica Se resuelve con más impuestos Con impuestazos a los que exportan Marcha atrás con todas las rebajas de impuestos Que se pretendía hacer Con rebaja de aportes patronales En fin, el ajuste que el gobierno No quiso hacer de entrada No sobre la gente Sino sobre el gasto público Bueno, se termina finalmente resolviendo Sobre la gente Como se hizo siempre en la Argentina En ese sentido no cambiamos mucho Pero la buena noticia es que Se estabiliza el dólar Y eso para la Argentina es importantísimo Porque de eso va a depender Que quizá un gobierno Un gobierno, digo El de Cambiemos o cualquier otro Pueda en las próximas elecciones Después de las próximas elecciones Presentar un plan económico Lo que venimos sosteniendo en La Hora de Maquiavelo Lo que decidió no hacer El gobierno de Mauricio Macri Desde el 10 de diciembre de 2015 Hasta incluso hoy Es no presentar un plan económico De largo plazo Con el objetivo De reducir el peso Del Estado Esa pata que el Estado le pone encima A la economía Desde hace tantas décadas Bueno, sin eso Es imposible que la Argentina cambie Quizá el año que viene Si se estabiliza Un gobierno nuevo que venga O la reelección de Mauricio Macri Nos dé la buena noticia Bien Quiero comentarles que Fue muy interesante El Congreso de Relaciones Públicas Organizó una mega conferencia internacional Ahí en la usina del arte Que tuve la suerte de que me invitaran Bueno, impresionante Juntaron a los tres principales voceros De los gobiernos nacional De la Ciudad de Buenos Aires De la provincia Nacional Jorge Greco El Secretario de Comunicación De la Ciudad de Buenos Aires Marcelo Nachón Y el Secretario de Comunicación Del gobierno de la provincia Mariano alias El Turco Moadeb Y fue muy interesante Porque la conductora Cecilia Buflet Le preguntó a Greco El comunicador nacional Los entretelones De los dos discursos El discurso que comentamos La vez pasada Ese brevísimo discurso fatídico Pésimamente mal asesorado Del presidente Macri Que tuvo como efecto Una disparada brutal Del dólar Y caída de todos los activos argentinos Bonos, acciones Y después la respuesta De la que vamos a hablar En esta hora de Maquiavelo Más larga En algunos aspectos Mucho mejor En otros no tanto Y la noticia Que nos dio Jorge Greco Es que detrás De esos discursos Hay un equipo de Hay un equipo De 50 personas Nosotros nos preguntamos Un poco Che, no será mucho Porque hay un dicho Que dice Muchas manos En un plato Hace mucho garabato 50 personas Para un discurso Que además Te quiero proponer Que leas Otra columna Que escribí en Infobae Esta semana Justamente sobre Ese discurso A ver si la podemos Ver por aquí ¿Por qué desaprueban El discurso de Macri Los comunicadores De crisis Los expertos En comunicar En situaciones De crisis Y bueno Entre otras cosas Se hacen Preguntas Que nos vamos a hacer Aquí En la hora de Maquiavelo Con dos expertos Por lo tanto Te digo Esta hora de Maquiavelo Va a ser Imperdible Quiero que veas Un par de gráficos Antes de arrancar Que ya los viste Hace muchos años Y muchas veces Pero te los voy a repetir Son la encuesta De Carlos Fara Del año 2015 Diciembre de 2015 A ver si la tenemos Por ahí Son dos preguntas ¿Usted está de acuerdo Con quienes dicen Que Macri Va a hacer Un fuerte ajuste económico? Diciembre de 2015 El momento Que asumía Mauricio Macri Y fíjate vos Que en diciembre de 2015 El acuerdo era De 64% Por supuesto Que en el próximo gráfico Se apunta a la gente Si quieren el ajuste ¿No? Se lo vemos ahí Si quieren el ajuste No quieren el ajuste Bueno Sí Obviamente que La gente le tiene El miedo Le preocupa Vení Nadie Está pidiendo Por favor Ajustame Nadie Ahora En diciembre de 2015 Digo porque El discurso oficial Es que no se podía Hacer un plan Menos gradual Porque no se podía Hacer ningún ajuste Bueno Ya mostramos Esta encuesta de Fara Ya la mostramos 20 veces En la hora de Maquiavelo La mostramos una vez más En diciembre de 2015 La gente estaba Con el pantaloncito bajo Poniendo la colita Y esperando que le pongan La vacuna Ahora Nadie quiere Que te pongan la vacuna Obviamente Pero la gente Estaba esperando el pinchazo Y es como que El gobierno le dijo Tranquilo Subite el pantalón Que no hace falta vacunarte Bueno No nos vacunamos Y mirá Esta pequeña Esta suba Previsible suba De tasas De la Reserva Federal El impacto Tremendo Que tuvo En la Argentina Si está bien En Turquía también Y que se lleve Un par de países más En fin Consuelo Pero por favor No digan más Que no se podía De ninguna manera Proponer un plan económico En diciembre de 2015 La gente estaba preparada Pregunta Estaba el gobierno preparado Quedate en esta hora De Maquedelo Innovación permanente Vocación por la vida Calidad sin fronteras Vagó Ética Al servicio de la salud Yo sé que vos Y 44 millones de argentinos En este momento Están pensando en Rusia Todo esto No importa nada A lo que tenemos que darle pelota Es a una sola cosa La gripe Por eso Si estás dentro De estos grupos de riesgo Tenés que vacunarte Sí o sí Dale pelota Puede salvar tu vida Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos Más de 13 mil policías en calle Seguimos avanzando Hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Bueno Primero vamos a presentar María Saldívar nuevamente Después de mucho tiempo Usted la conoce María Saldívar es profesora De Ciencias Políticas De la Universidad del SEMA Y de la UCES Usted también la vio En Animales Sueltos En Animales Sueltos Por ahí Y José María Rodríguez Saráchaga No, no estamos Experto en comunicación y oratoria Y famoso porque fue El primer coach de Mauricio Macri En oratoria Escuchémoslo Mauricio Dos fragmentitos ínfimos De su segundo Más importante Más sustancioso discurso Del lunes De esta semana ¿Qué semanas y meses Hemos pasado desde abril? Sé perfectamente Todas las cosas Que deben estar pensando Y sintiendo Y las sé Porque yo también lo siento Por eso voy a explicarles Por qué estamos pasando Lo que estamos pasando Porque cuando parecía Que veníamos bien Sentimos que volvemos Para atrás Hablar desde el corazón Con la verdad Como siempre lo hice Bueno Primera parte Una introducción De hablar desde el corazón Y mostrarse preocupado Yo digo Yo, Diego Dillenberg Yo hubiese querido Esperaría en algún momento Al presidente Diciendo La verdad A todos los que nos decían Que esto del gradualismo Era muy difícil Y que había que Comunicar diferente Presentar un plan económico Diferente Y usar A la opinión pública De otra manera Un Nos equivocamos La verdad Por no escuchar Tenían razón Pero bueno Ese es otro capítulo Y ahora Escuchémoslo La parte La parte Qué sé yo Más sorprendente Que a mí me sorprendió Más del discurso Que fue esta Para mí no es fácil Quiero que sepan Que estos fueron Los peores cinco meses De mi vida Después de mi secuestro Pero ni por un minuto Dejé de hacer Lo que estuvo A mi alcance Para enfrentar Con ustedes Lo que estamos viviendo ¿Qué opinan? María Saldívar José María Rodríguez Arachaga Me equivoco Yo lo primero que pensé Es Yo no sé Si está bueno Que el presidente En una situación de crisis Diga que sufre Pero me quedé con la duda Porque Yo digo Bueno Si uno está en un avión Y hay turbulencias Y de repente El capitán El piloto Abre el micrófono Y dice Queridos pasajeros Les habla el capitán Estoy tan asustado Quédense tranquilos Que yo también Estoy pasando mal Es como que uno Se preocuparía más ¿No? Pero La filosofía De Durán Barba Hay algún piloto en el vuelo No, claro La filosofía de Durán Barba Dice que los políticos Tienen que mostrarse Cercanos Y esto por ahí Yo también estoy sufriendo Como ustedes Lo hace más cercano ¿O me equivoco? Jaime tendría que entender Algún día Que la política Que él quiere No pasa en Latinoamérica Él sigue Sigue aplicando Modelos divinos Preciosos Fantásticos Pero se olvida De que somos latinoamericanos Que es rarísimo En un asesor ecuatoriano Pero le pasa eso O sea Se olvida que Como dicen Los libros norteamericanos Admitir una debilidad Es generar más empatía Y nosotros aclaramos siempre Es allá En Estados Unidos Acá no Pero vos mismo Fuera de micrófono Decías que Scioli aprovechaba La historia de su brazo Para marketing Porque no tiene otra cosa Pero porque no tiene otra cosa Pero fue rechazado también Y perdió No Y acordate también El caso de Insaurralde Cuando intentó Jugar la carta Del cáncer De su cáncer Como enseguida Fue un rechazo Pero le salió bien Porque cuando Lo reeligieron Con muy buena intención De voto ahí Zaurralde Zaurralde Pero eso se lo cayó Intendente De Lomas de Zamora Que se casó con Jessica Silvio No, pero ese tema Lo dejó de tocar El tema Nosotros enseñamos En la facultad oratoria Y uno de los temas Que digamos Una deformación De la prosa Política Es la victimización Entonces Esto de sacar Es interesante lo que decís Pero te insisto María Ganó una elección Muy bien Con un spot En donde claramente Hacía referencia Al cáncer Hubo un spot Donde claramente Hacía referencia Al cáncer Se lo vio con menos pelo Pero es que no tenés otra cosa A ver Que Zaurralde Y Scioli Hagan campañas lastimosas Es entendible Porque no tienen otra cosa Que explotar Que la lástima Mauricio tiene 20 mil cosas Para explotar Y también La última El público de Zaurralde O de Scioli Son distintos Al público Pero parte de otra cosa más Si vos arrancás Ya el discurso Con una retórica Sé lo que estás pasando Del otro lado El público te mira Y te dice No flaco Vos no sabes No tenés idea Bueno La retórica Nunca Prohibida por la Convención de Ginebra Yo lo que voy es Si yo fuera el asesor Yo le diría Está bueno que te muestres cercano Y que muestres que entendés Pero la pregunta es Claro Te muestra soberbia incluso Sé lo que estás pasando Yo también estoy pasándola mal Entonces la pregunta es Y si la gente dice Uy Y yo pensé que el piloto Estaba tranquilo por lo menos No sé Hay otro tema Quizá más grave todavía En ese fragmento De estos son mis últimos Los peores Cinco meses Claro Porque se refiere a desde abril Cuando cayó la crisis Este hace más de cinco meses Quiere decir que hace cinco meses O medio año Desde diciembre Quiere decir que antes de esos cinco meses Que nosotros ya sentíamos la crisis Él no la veía No, claro Hay una cosa más graciosa Al decir cinco meses Está diciendo Desde la crisis de abril Que vino por culpa del 28D Entonces Bueno ¿Qué medidas tomaste? No, ninguna Estamos viendo de tomar medidas Porque encima El colmo De la mala comunicación Del gobierno Es que Nadie quiere hacer un ajuste Porque nadie quiere comunicar un ajuste Claro Bueno, el gobierno hizo peor Comunicó un ajuste Y no lo hizo Claro Es lo más ridículo que vi en mi vida No lo vi nunca Bueno, el ajuste se hizo por el mercado El ajuste se hizo La gente lo está El ajuste se hizo automáticamente Por la devaluación Pero no hizo ajuste del Estado Hizo una devaluación Claro Con lo cual El Estado no La política no se ajustó La política no se ajustó Tira el déficit cero Que de última Ya te lo hizo la devaluación El déficit cero Porque el 80% o más menos Del presupuesto Son sueldos y planes Con lo cual La devaluación sola Hizo el déficit cero Claro Quizá hay que agregar Que esta reducción de ministerios Que se anunció El fin de semana Yo creo que es un buen gesto Es un símbolo Muy bueno Pero es un gesto Para la gente Es por lo menos Decir bueno Ya que me ajusto Ya que me aumenta todo Que ese es el ajuste Que te aumente todo Y vos no llegues a fin de mes Los veo que se ajustan En la práctica Es simbólico Es simbólico No pues se supo al día siguiente Que lo único que cambias En realidad Es el título El nombre Es peor Es un gasto de tarjetas Y administrativo más Porque no se reduce Una sola persona No se va a nadie El único que se fue Fue pobrecito el otro Con el poema zen Quintana Quintana Que le hicieron vender A nadie Le hicieron vender La empresa Hace apenas nada Pero nunca dijeron a quien Se la debe haber vendido Algún amigo No te voy a decir peor Yo tengo un gran amigo Que le hicieron vender todo Ponerse perfecto Impecable Para que Si viene una auditoría Que esto que el otro Que pinque pan que pum Vos vendés todo Ponete en blanco Ponete perfecto Y después no lo llamaron No lo llamaron O sea ni siquiera llegó a asumir Y le hicieron vender activos Pero vamos al tema Del punto de vista De la realidad Obviamente que ese ajuste ministerial Que se hizo Es simplemente Un gesto Y nada más que un gesto Esto no baja el costo Del estado En lo más mínimo Pero hay una buena noticia Y es que En todo este Reordenamiento Aparentemente Quedó No digo más relegado Porque evidentemente Es el verdadero CEO Del gobierno Es Marcos Peña Pero Después de haber Probado con una centralización Ya extrema Como lo comentamos Aquí en la hora de Maquiavelo Hace un par de meses De que no podían Los ministros Ni siquiera Postear algo En Facebook Sin permiso Decidieron dar más rienda suelta A los ministerios Y los ministerios Empezaron A comunicar Un poquito más Sobre su gestión Mandar comunicados Probablemente en el futuro Los veamos mucho más En los medios Y resuelve un problema Muy grave Que tenía el gobierno Que no tenía voceros Salían los sindicalistas Los peronistas Todos hablar en contra El gobierno El gobierno no tenía voceros El único vocero Marcos Peña Bueno Ahora la pregunta es Eso es una ventaja Ahora que no nos iremos Al otro extremo Y después nos faltará La estrategia unificadora De todo eso Es más sencillo El análisis que tienen que hacer Es más sencillo Peor que lo que vienen comunicando No pueden comunicar Yo también lo pensé Eso es muy cierto No hay manera En materia de comunicación El gobierno Comenzó tantos errores Que quizá esto Aunque no salga 100% bien Va a ser seguramente una mejora Mirá esa foto Marcos Fue la foto de Marcos Dando la conferencia La mini conferencia de prensa A la salida Después del discurso De Mauricio De un minuto 20 Muy mal asesorado Para ese discurso Muy mal Sí pero el tema es que El discurso de un minuto 20 Hizo que el dólar hiciera esto Hasta que habló Marcos Y en 20 minutos El dólar hizo esto Claro Recordemos Esa es la diferencia Lo peor de todo Que le comparte el problema ahora Un segundo error Que ese día se reunía El Council of the Americas Y en el Council of the Americas Estaba reunido El círculo rojo A pleno Delante de Marcos Peña Esperando Una especie de mea culpa Y Marcos Peña Diciendo Bueno esto no es un fracaso De gradualismo Ni mucho menos Y los que estaban ahí Dijeron Ah entonces Estamos en problemas Marcos es el santo Si no reconoces En donde estás parado Los mercados dicen Ojo que estos no saben Ni donde están Marcos es el Sampaoli Del gobierno O sea tiene La cero autocrítica De Sampaoli Tira esas frases rarísimas ¿Viste? ¿Te acordás la famosa La autocrítica En estos momentos Yo creo que al gobierno Le haría Insisto No por satisfacer El ego de Diego Dierenberger En la hora de Maquiavelo Sino creo que le haría Muy bien Pero no es que el gobierno No tiene autocrítica Hay gente del gobierno Que si la tiene Pero no todos Bueno Duhovne si tuvo Duhovne Un poquito Por lo menos dijo Hubo errores Tuvimos un exceso De optimismo Con el gradualismo Realmente no funcionó Estuvo Habló de mala praxis Claro Vino después del presidente Y la verdad que estuvo Mucho más realista Ahora el problema De fondo No solamente es Lo que comunican Cómo comunican Sino lo que comunican ¿Tienen algo para comunicar? ¿Qué es el problema de fondo? Porque un gobierno Tiene mucho para comunicar No pero ¿Hay un programa de gobierno? ¿Hay o se va haciendo Camino a la anda? Claro Esa es la pregunta Ese es el fondo Ese es un tema de fondo Vamos a ir a un pequeño corte Y les vamos a pedir A dos expertos Asesores en comunicación Desde dos ópticas diferentes Un experto en oratoria Una experta en estrategia política Pero yo quiero aclarar una cosa El problema del discurso De un minuto 40 De Mauricio Macri No es que el discurso fue corto El problema es que no dijo la verdad Y vos no podés A los mercados decirle Una cosa diferente Como diría Mencionando al colega Julio Blanc Que falleció Este fin de semana Un gran colega En su programa tan bueno Con Van der Koy Código político Que siempre decían al final Y no dijo toda la verdad El Pinocho La idea del Pinocho Era una idea de Julio Blanc Genial Fantástica Decía No dijo toda la verdad Claro Dijo Arreglamos con el fondo Que nos van a adelantar Toda la plata Y ni siquiera Ni siquiera lo habían tenido cerrado Eso Entonces No saber cómo trabaja El periodismo económico Un llamadito a la oficina De prensa del fondo Para preguntar Che es cierto esto Y en el fondo Le dijeron Mirá No hay nada negociado Y nada cerrado Bueno La respuesta fue Un derrumbe Mucho más acelerado Que teníamos Ese fue el error No la duración Del discurso Obviamente Breve pausa Y la pregunta Como siempre En la hora de Maquia En el último bloque Es asesoramiento Gratuito Que puede hacer ahora Que los ministros Tienen las manos Más libres En materia de comunicación Para mejorar La comunicación Del gobierno Porque Aclaro una vez más Queremos Que a Mauricio Macri Le vaya Bien Porque necesitamos Por lo menos muchos Queremos Probar Con un gobierno No peronista Que pueda reelegir Y que no vuelva Ahí venimos Hola Bienvenidos Vienen a visitarnos Entre todos Hagámonos sentir Como en su casa Banco Ciudad Te quiere ver crecer Estamos más cerca Para que vivamos Más tranquilos Por eso seguimos Sumando tecnología Con nuevas cámaras Y la ampliación Del centro de monitoreo Inauguramos Nuevos destacamentos Y aumentamos Y aumentamos la presencia De fuerzas policiales Todo Para que vivamos mejor Vivamos Vicente López ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia De Neuquén Para que podamos comprar Productos de calidad A buen precio Y sin intermediarios Los productores de la provincia Están en el mercado En tu barrio Busca el mercado Más cercano a tu casa En gba.gov.ar Barra mercado En tu barrio Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Este invierno Dejate atrapar Tucumán Te espera para vivir Experiencias únicas Ingresa a www.tucumanturismo.gov.ar Y conoce Todas las opciones Que tenemos para vos Tucumán Somos tu destino Provincia Seguros Te presenta su nueva app Bajala Y tené lo que necesitas A un dedo de distancia Accede a tus pólizas A la tarjeta de circulación Y Mercosur Siniestros Denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo Porque sabes al instante Dónde está el auxilio Y mucho más Todo lo que necesitas A un dedo de distancia Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguros Una empresa Del grupo provincia Bueno Los ministerios Tienen libertad de acción Para comunicar más Para tener más voceros Que es lo que le faltaba Al gobierno Hablaban todos Del otro lado Del gobierno No había nadie Que los defendiera Yo creo que falta más Faltan terceros Que hablen por el gobierno Y que el gobierno Lo sume Lo sume A la estrategia Pero ya es un pasito más Vamos de a poco María Saldívar Te contratan ¿Qué les decís? Me contratan Yo les digo Que tienen que tener Un plan liberal Porque el problema Que tienen Es que son muy socialistas Entonces ellos Trasuntan socialismo Están llenos Yo no sé si son socialistas Son socialistas Quieren mostrar Una impronta socialdemócrata Que no ha dado resultados Que ha fracasado Y está fracasando en el mundo Entonces que bueno Si ellos son tan adelantados Y tan cool Que sigan la moda En el mundo Que va hacia la centro derecha Digamos Donde el discurso Tiene que seguir los acontecimientos Ellos son más Estado Más gasto público Por ahora sí Claro Más asistencialismo Y vamos hacia el formato De un país pobre Entonces te dan El pasaje Los precios cuidados Y vos mirás Este es el modelo De un país pobre Ellos habían Sería una reforma laboral Para que se dejen De tomar ñoquis Y pagar planes Y que a esos tipos Los puedan contratar Las 500 mil pymes Que tenemos en el país Que no pueden contratar Con estas leyes Lo decía Esta señora Que tiene ¿Cómo se llama? La que tiene Los piletones Margarita Barrientos Decía yo no quisiera Dar tanta gente de comer Nada señora Que no debe haber terminado El primario Decía yo no quisiera Tener tanta gente Quisiera que la gente Comiera en su casa Eso No veo el plan Y termino con esto Yo me acuerdo Cuando empecé Mis años mozos En la UCD Y Alzogaray Y Alzogaray decía Sí, sí, sí Empecé militando Hay que pasar el invierno No, pero Alzogaray decía Lo importante es la tendencia ¿Y cuál es la tendencia? La tendencia es A más pobreza No, en Argentina Si vos ves la tendencia No la mire Porque te deprimis Ese es mi problema José María Último minuto Mirá, hay una frase Que el otro día Tuvimos un viaje Y me dijo Juan Carlos de Pablo Y se me pegó Porque es tan pava Como profunda Y es Él estaba en Harvard Y no le salían del todo bien Las cosas Como él quería Y dijo Bueno Y tomé una decisión brillante Dijo Juan Carlos Dije Voy a hacer Todo de lo que dicen Que hay que hacer Y nada de lo que dicen Que no hay que hacer Suena como Pero grullo Y lógico, sí Bueno, pero Si te dicen que vos Que tenés que bajar de peso ¿Qué tenés que hacer? Haz a dieta Ejercicio Y al gimnasio No tomar bebidas Bueno Hay que hacer todo lo que hacer Y nada de lo que no hay que hacer Y en seis meses Estás flaco Bueno, esto es lo mismo ¿Qué te dicen todos los mercados? Y tenés que sacar a Marcos ¿Qué te dicen todos los mercados? Y tenés que poner un ministro de Economía Que genere confianza ¿Qué te dicen todo el mundo? Tener un plan económico Tenés que mostrar un plan económico De largo plazo No simplemente el presupuesto 2019 Acordado con el fondo Un poquito más allá Más allá Más allá Es tan simple como hacer Todo de lo que dicen Que hay que hacer Poner un ministro Sacar a Marcos Poner un jefe de gabinete en serio Bueno Para otro capítulo De la hora de Maquiavelo Está para estudiar Esa propuesta Lo que uno se plantearía Desde el punto de vista político Es si eso no significaría Para quizá En la visión De cambiemos Por ahí Un gesto de demasiada debilidad Hacer todo lo que te piden Entonces Le sacamos un alfil a Marcos Pero Marcos sigue siendo El CEO del gobierno Y hacemos un plan Por lo menos hasta 2019 Pero no me pidan más allá Porque es una cuestión filosófica De no tener un plan En fin ¿Bajó a 30 el dólar? No Bueno Pero 3 días sin ¿Bajó a 30? No, pero 3 días sin Entonces no sirvió Porque arrancamos de 20 y pico Entonces no sirvió Ya está Un plan, ¿no? Sí El plan El plan El plan y el flan Hace 4 años Que espera 3 años y pico El plan En cualquier empresa Si te dicen Traeme un plan de negocios Va más allá Que la semana que viene María Saldívar Bueno, usted la escuchó Politóloga Impresionante José María Rodríguez Aráchaga Gracias Creo que hoy Uno de los expertos En oratoria número 1 De la Argentina Y yo le digo Mira Seguí viendo La Hora de Maquiavelo Aquí Por Metro Y por YouTube Chao